En principio es convalidar el vínculo que la Facultad ya mantiene con la Municipalidad de Río Cuarto, específicamente en algunas áreas, continuar el trabajo, manifestar nuestra adhesión a este trabajo que se venía desarrollando y que seguramente se irá profundizando. En relación específicamente con la estructura de la Municipalidad, si bien entendemos que la Facultad puede presentar puntos de contacto con distintas áreas, particularmente hacemos foco en dos grandes áreas, el área de Educación y el área de Cultura, porque es nuestra intención profundizar el vínculo en esas estructuras y por supuesto tratar de darle proyección a nuestra Facultad en todo lo que tiene que ver con el trabajo extra institucional, por decirlo de alguna manera, o en todo caso lo que se refiere a la vinculación con el medio. ¿Y en estas dos áreas están pensando en proyectos particulares? Sí, por supuesto. Primero habría que destacar que en esta nueva gestión hemos pensado como parte de la estructura de gestión un programa de políticas públicas que seguramente va a tener un punto de articulación muy fuerte con la Municipalidad de Río Cuarto. También estamos pensando en consolidar algunas líneas. En relación también con las temáticas políticas públicas está en marcha la diagramación de una serie de cursos de capacitación donde vamos a estar trabajando en conjunto con la Municipalidad y por supuesto, luego de mantener esta reunión de presentación formal de la nueva gestión de la Facultad, intentaremos avanzar en los documentos que formalizan esa capacitación. También ponernos a disposición de la Municipalidad en relación con lo que tiene que ver con las actividades culturales. Pretendemos de alguna manera visibilizar algunas de las actividades de la Facultad en un trabajo, digamos, de articulación con toda la línea de desarrollo cultural de la Municipalidad. Hace unos días estuvimos en la reinauguración del Museo de Río Cuarto, una obra que realmente ha quedado muy linda. Queremos trabajar con la gente del museo, queremos trabajar también con el Centro Cultural de la Herradura del Andino. Sabemos que hay nuevos espacios en términos de disponibilidad de la Municipalidad para la promoción de la cultura y por supuesto la Facultad de Ciencias Humanas quiere participar protagónicamente de esos procesos. Gracias por ver el video.